El día que yo me muera, que me entierren con la banda, que no me anden con lutitos, que es purita propaganda, viví de ser muy alegre, siempre andando de caramba, por eso quiero morirme, paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo y al sol me lava la acera, con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera. Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida, pa' curarme las heridas con mi negra consentida. La noche siempre es bonita para empezar la parranda, y amanecer por las calles, paseándose con la banda. Al tranco de un buen caballo y al sol me lava la acera, con diez cajas de cerveza y la joven que yo no quiera. Ay, amigo, la vida se va, hay que gozar, y qué mejor que a caballo con una mujer hermosa y con la banda. Me gusta jalar la banda por todita la región, me alegra tratar amigos que le sobre corazón. El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura, la mujer que va creciendo, que deje de ser criatura. Ya con esta me despido, amigos de la parranda, y solamente les pido que me entierren con la banda. ¡Adiós!